Bueno, niñas, eh... Pero, Yomar, antes de que digas quién se queda con esa llave, nada más les quiero decir algo a las 5, que yo como actriz, les tengo que decir que son actrices en potencia todas. Así que si ese es su sueño, luchen por ello, porque lo hicieron excelente todas, ¿eh? Felicidades. Perdón, Yomar, discúlpame que te interrumpí ya. Mi reina, tú me interrumpes cuando quieras porque tú no estás aquí de relleno, ¿ok? Porque les tengo que decir que Osmel dice que yo estuve de relleno en el concurso internacional que estuve, gracias. ¿Y digas alguna mentira? No, déjame, déjame. ¡Ay, qué me da! Déjame defender... No, no, déjame decirle quién soy, ¿no? No, no, yo, yo, yo. Osmelito, cariño, Osmelito, ¿alguna de las tuyas ha sido reina? No. Novelas, conductora, actriz, y es uno de los grandes personajes, y además sentada al lado tuyo, de reina. ¡Ah! ¡Shh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pero han llegado!